Este sábado, la Asociación Mexicana de Hoteles y Portiles de Puerto Escondido, la Asociación Civil, invitó a todos los comunicadores de la costa para rendirles un merecido reconocimiento por su labor de promocionar a este destino en sus medios. En esta importante reunión, el presidente de los hoteleros, Austerberto Garfias, rendió un detallado informe de las actividades que ha desarrollado esta asociación para promover este destino, ofertando también diferentes paquetes para hacer más turismo. Aquí tenemos para ustedes unas imágenes de esta importante reunión que sirvió para estrechar los lazos de amistad con los comunicadores de diferentes medios nacionales, regionales y locales. Me informó para prensa américa internacional José Torrentera. ¡Gracias!